El Cantinero, al igual que muchos caballos de la zona, es entrenado exclusivamente para las fiestas hípicas de Huigalpa, cuya celebración se hace a principios de agosto. Este es el paso español que nos está haciendo. ¿Cuál es el nombre de él? El Cantinero. El Cantinero. Con el buen entrenamiento que ha adquirido, estamos seguros de que el Cantinero causó sensación en las fiestas hípicas de Huigalpa. Estamos listos. ¿Qué más puedo decirle? Contenta y en pelo, se disfruta mucho mejor. Tenía un olor a vaca y a leche, ahora voy a llevarme el olor del Cantinero. Dejamos nuevamente la ciudad y emprendemos nuestra travesía hacia la cima de la cordillera Amerrisque, un macizo a 990 metros sobre el nivel del mar. Parte de la aventura por acá en Chontales es subir hasta la cordillera de Amerrisque porque es una de las más importantes de Centroamérica. Entonces es algo que identifica muchísimo a Chontales, por lo tanto decidimos hacer esta aventura. Esto es ¡Grabato Aventura! Antes, visitaremos una bonita finca al pie del Coloso, propiedad de una ejemplar familia que practica la autosostenibilidad cultivando sus propios productos de consumo. ¿Y qué agradable este ambiente? ¿Qué se siente una tranquilidad? ¿Está usted al frente de un macizo? Sí. Bueno, aquí venimos a pasar los días que podemos, ¿verdad? Porque trabajamos. ¿Cómo se siente el tener todos esos productos aquí mismo en la zona? Bueno, esa es la ventaja, ¿verdad? Que a la persona dueña de la finca que le gusta cultivar, ¿verdad? Esa es la ventaja de que a la hora, ¿verdad? Que nosotros queremos tener ahí el huevito, están las gallinas, están los pollitos. Bueno, a mí me parece que deberíamos de aquí aprender muchísimo. De hecho, ya hemos aprendido, por cierto, ¿verdad? Pero yo quiero hacerle una pregunta a Doña Ana, que de hecho a nosotros nos encantan los retos y a mí me gustaría saber qué reto le va a poner Doña Ana hoy a Karen. Y me gustaría ver ese reto. ¿O a Saida? Ah, bueno, entonces a elaborar cuajadas. ¿No le gustaría? Mi reto va a ser sacar cuajadas, que por cierto puedo, y el reto de Saida, preparar la sopa. ¿Qué dice, Doña? Ajá, muy bien, está bien. Cargo de la sopa, a ver qué queda mejor, si la cuajada o la sopa. Y después la mezclamos. Sabrosísimo. Así que nosotros vamos a continuar con más. Gracias Doña Ana y pues espero que nos eche una manita ahí. Claro que sí. Dicen que la vida en el campo es vida en abundancia, siempre y cuando lo queramos. He aquí un ejemplo de ello. Estamos degustando de un riquísimo fresco de maracuyá, que es un producto de la zona, muy común. ¿Y quién lo hizo el fresco? Aquí lo hicimos todo. Sabrosísimo. Me estaban comentando por ahí que usted es muy bueno a la cuchara, a esas comidas, ¿verdad? Ahí le hacemos huevo y lo que no sabemos lo inventamos. Dicen que eso es lo mejor, innovar. Así es, innovar. Tener que ser creativo. Así es. Óigame, qué rico que ustedes tienen todos estos productos aquí mismo. Así es, que bueno, ha sido una de las políticas de nuestro gobierno que todos los productores tengan diversificadas sus propiedades, sus fincas. Y nosotros pues, asumiendo ese rol, aquí tenemos de todo. Aquí donde nos encontramos, tenemos como unas mil especies de plantas que son cítricos y de otras especies que nos permiten a nosotros tener el sustento de cada día.